Mira, por ahora no es un hecho muy delicado, muy extraño, son futbolistas de alta competencia, la verdad que es un dolor muy grande, no tenía nuestra camiseta, pero es parte del fútbol profesional y sinceramente es un hecho que nos ha dejado congojados a todos y que nos deja pensando todo lo que debemos hacer para cuidar a nuestros jugadores. Esperemos que el viernes esté todo en orden y podamos jugar de una manera tranquila. Dentro de la normativa de Comebol y FIFA está establecido que para que te otorguen la licencia de clubes, lo que te permite participar en todos los torneos oficiales, tú debes tener un desfibrillador automático en el club y un médico especialista en la institución. Nosotros cumplimos con todos estos requisitos, tenemos más de uno en ambos casos, el desfibrillador y el médico. No puedo hablar sobre especulaciones de lo que pasó en Real Santa Cruz, obviamente es Real para contar con la licencia y poder participar de detener todos estos requisitos y espero que se ha sido de esta manera. Real es una institución antigua, conocida, muy bien estructurada, es uno de los pocos clubes que tiene su propio estadio, sus instalaciones, entonces no podemos especular sobre esto y mucho más sabiendas de que existe un resultado fatal. Ojalá que se llegue de verdad a investigar, pero de verdad, no que pase el momento en el que está la noticia como caliente y se investigue por qué no había un médico, qué pasó y que no se quede como todas las investigaciones que está haciendo últimamente la federación. No sé por qué no había médico, porque se le debía seis meses de sueldo. No, y lo que lanzó Favol está terrible, lo que lanzó Favol es muchísimo más profundo, habló de la licencia de clubes, dio toda la responsabilidad a la Federación Boliviana de Fútbol. Diego tiene el documento, ¿ah? No me sorprende. Tenemos el documento, mañana vamos a hablar. Complicado, complicado, pues si se suspendiera el partido, el Tigre tiene libertadores la siguiente semana. Bueno, ya no puede, pues todo ya se empieza otra vez a poner complicado. Pero no tiene por qué detenerse el fútbol. Sí, es triste lo que pasó, pero esto continúa. O sea, tiene que haber una investigación, pero es un tema más institucional. El fútbol, igual... La federación tiene que pedir... Igual quiero decir una cosa, entiendo, no debería ser tan compleja la investigación. Es, ¿había un médico? No. ¿Por qué no había un médico? Porque no tenemos médico. Ok, sanción, chau. No, no había un médico, ¿por qué? Porque le debemos seis meses. Cualquiera sea el extremo, entiendo que no se necesita, no es una cosa demasiado complicada. Espero que la federación de verdad esta vez haga la investigación, no como la última vez que quedó en la nada. Haga una investigación correspondiente. Hablamos con la federación, pero se nos quedó. Igual con Diego Guayar en sí. Bueno, no importa, pero vamos a hablar después. Hay un elemento de licencia de clubes. Dentro de eso dice todo el tema de cómo tienen que llegar los equipos a jugar, a entrenar y todo. Te veo muy bien, te digo, te felicito por cómo estás con la parsimonia de esto. Muy amable. Ojalá que siga así. Espero que sí. Mientras me ponga corbata. Las pastillas esas de clonazepal. Impresionante, impresionante cómo está funcionando. Muy bien. Y jugó muy bien Bolivia, Diego. Gracias. Claro, tapitas. Chao, chao. Chao, Lito.